Pues en esos momentos en un smartphone, que la palabra smart hacía bastante gracia hace unos años, pues ahora lleva bastante inteligencia artificial. Hay bastante inteligencia artificial, yo diría que sobre todo en aspectos de percepción, tratamientos de imágenes y de vídeos, hay mucha inteligencia artificial, de los efectos que podemos conseguir con las cámaras son basadas en inteligencia artificial, tratamiento de sonido o de audio, sobre todo de la voz, es decir, nos reconocen la voz, eso está basado en inteligencia artificial. Ahora por ejemplo en un móvil vas a poder generar, por ejemplo, vas a decir, reprodúceme lo que yo acabo de decir pero con un tono más alegre, eso es la inteligencia artificial. ¿Cómo eso puede hacerlo? Pues si grabas y te manda este mensaje pero dale un tono más alegre o cámbiame estas palabras o respóndeme a este mensaje automáticamente y que transmita alegría o que transmita pena o que todo eso, tú vas a escribir lo que sea y te va a responder automáticamente, te va a sugerir respuestas, pero incluso ya no sólo escritas, sino por ejemplo verbalizadas y te puede utilizar tu voz y te pueda generar texto con tu voz. Las posibilidades son infinitas, móvil al final va a ser nuestro asistente, puede ser, lo podemos tener encima de la nevera pero lo podemos llevar encima, al final es el mismo con distintos interfaces de uso, pero nos va a decir que nos va a recomendar qué tenemos que comprar, nos va a recomendar qué tenemos que comer, cuántas cuántos kilómetros tenemos que correr al día, todo ese tipo de cosas a partir de la información que va recogiendo nos va a intentar recomendar cosas, nos va a intentar guiar, eso evidentemente nos lleva a un montón de temas éticos, pero como posibilidades de mejora, de navegar por una ciudad, de hacer cosas de una manera más sencilla, pues las posibilidades son infinitas y ahí, ahí, eso está todo lleno de inteligencia artificial, de modelos que aprende a partir de datos, de modelos que toman decisiones, que planifican por ti, es decir, está llenísimo el móvil en estos momentos de inteligencia artificial y irá más, además. Hay momentos en los que tú dices, yo ya no me siento un poco, lo que podríamos decir, atrofiado por el uso de la tecnología, porque al final he delegado ese tipo de tareas a mi móvil, a lo que sea, pero bienvenida sea, porque la tecnología un poco es eso, es decir, si no estaríamos, como cuando dices, si tengo un mechero, ¿por qué voy a hacer fuego con las manos? Pero llega un momento en que ahora ya no estamos externalizando algún tipo de operaciones, sino que empezamos a externalizar capacidades cognitivas, entonces nuestra memoria está en el móvil, nuestra orientación está en el móvil, entonces eso puede crear un riesgo porque crea mucha dependencia, pero bueno, al final hemos tenido dependencia en el momento que apareció el coche, mucha gente dice, hay que luchar contra la dependencia del coche, podríamos ir andando, podríamos ir en bici, podríamos, un día se te estropea el coche y ya no sabes ir al trabajo, porque no sabes utilizar el transporte público, es decir, que casi todas las tecnologías crean dependencia y eso hay que gestionarlo bien, porque esto además va muy rápido, son otros dos problemas que tiene.